Alfredo Trejo Lucero, presidente de la UNEFA, hoy se realiza Alfredo la reunión técnica de coaches y se hablaba mucho de que iba a ser larga porque había diferentes temas en donde se podía trabar un poco la discusión, pero parece que fluyó muy bien porque terminaron rápido. Bueno, efectivamente, como bien dice Pacheco Gaby, primero amigo de hace muchos años, pero bueno, efectivamente lo que era más importante era volver a retomar la comisión técnica. La comisión técnica, de acuerdo a nuestro reglamento, es una comisión que está formada por todos los entrenadores en jefe. Esta comisión técnica tiene por objetivo hablar siempre de la competencia, no de los reglamentos ni de los estatutos, sino prácticamente cómo quieren competir. En eso pues están las becas, está el número de roster, está el porcentaje de jugadores, está si jugamos con ti, con no ti, va a haber repetición instantánea, infraestructura mínima que debe de creerse en un estadio. Si todo eso es técnico, lo tienen que trabajar los coaches, se había perdido durante dos años prácticamente esta situación, sobre todo digo dos años porque era cuando regresaron los equipos de Conadev y en ese momento no sabíamos cómo se sucedió en Santa Fe y pues qué hacemos, qué hacemos, o sea, qué se hacían los coaches, pues estaban llegando coaches de Conadev, etcétera, etcétera. Ellos con su inercia, ¿no? Su forma de trabajar y pues se trabajó. Luego nos agarró la pandemia y ya. Luego posteriormente vino el proceso de que vamos a hacer un torneo de reactivación y llegamos a febrero, donde otra vez pues los coaches tienen que volver a trabajar, pero al trabajar pues nomás trabajaban sobre su calendario de juegos, que era, sí, es muy importante, definitivamente súper importante, pero cuáles reglas, con qué reglas vamos a competir. Y esas reglas ellos las tienen que manejar, tienen que ver con qué reglas van a competir. Y verdaderamente pues fue un éxito porque primero nombraron al coach Kisárate como ya el nuevo coordinador de coaches, es el que va a coordinar a todos los coaches, quien va a hacer todas las sesiones de trabajo con ellos para efectivamente trabajar en una nueva forma de cómo. El fútbol es dinámico, los reglamentos tienen que avanzar, la forma de competir tiene que ser diferente, tiene que haber nuevas, cada año así como le hace la NCAA, sacan nuevas reglas de competencia, etcétera, etcétera. Pues aquí en México tiene que ser igual, pero para esto quién es mejor que no, que lo deben de hacer son los coaches y eso fue el éxito de, puedo decirte, de esta reunión que otra vez se vuelve a trabajar de esa forma. Ya Kisárate les dijo a ellos que vamos a trabajar, tenemos que ver cómo van a manejar las becas, qué es beca, el número de jugadores, etcétera, etcétera, de su institución. Tienen también que ponerse de acuerdo con su institución, con su dirección de deportes, etcétera, etcétera, con quienes administra el fútbol, porque ellos también dependen de una institución y de una autoridad deportiva. Pero ellos tienen que saber platicar cómo está su programa y qué buscan de su programa y cómo van a desarrollar su programa. Tanto los equipos de la conferencia nacional, que es una sola conferencia, este nomás que está dividida en lo que es el centro y los equipos nacionales de los que están desde Cancún hasta Mexicali, etcétera, etcétera. Cómo van a competir, tienen necesidades diferentes también los programas, pero también muchos de esos programas tienen que crecer. Otra regla, va a haber ascenso o descenso, no es decisión mía, que hoy pongan el reglamento va a haber ascenso y descenso. No, quién mejor ellos tienen que decir sí, yo estoy queriendo que haya ascenso o descenso. La conferencia de los 14 grandes tendrá que decir sí, aceptamos el ascenso o descenso o subimos a 15, etcétera, etcétera. Pero también la conferencia nacional tendrá que decir sí, ya queremos ascenso porque sí nos estamos viendo con necesidad de competir más arriba. Pero no solamente es el competir, tiene que haber toda una infraestructura para competir. La conferencia de los 14 grandes tiene más recursos, tiene más, mejores estadios, tiene muchísimas cosas. Nosotros lo vemos, la conferencia de los 14 grandes tiene muchísimos más recursos que otras instituciones. Pero quieres llegar ahí, pues hay que trabajar, quieres estar ahí, tienes que trabajar. Ya sabes, no, pues sí tengo un equipazo, pero no tengo todo esto, no. Tienes que ir trabajando desde este momento, si tu planeación es querer competir con los grandes, pues desde ahorita ya ves todo lo que tienes que hacer para poder competir. Pero esa es una razón técnica, esa es decisión técnica, que tiene que ser la parte técnica. Por eso te puedo decir que fue muy exitoso el día de hoy. Ahora, me decían algunos entrenadores que hoy se platica algo, pero que finalmente ratifica son los directores deportivos. Y se está esperando que estos se pudieran reunir previo a la temporada. ¿Hay alguna fecha determinada para esto? No, en este momento no hay ninguna fecha. Efectivamente, ellos pueden consensar, pueden platicar ahí, pero como te lo digo, tienen que ir a ver a sus autoridades deportivas. Una vez que platican con sus autoridades deportivas y a través de su coordinador dicen, ¿sabes qué? Nos reunimos para tal fecha, ¿sabes qué? Yo no puedo decidir esto. A lo mejor se tiene que hacer una reunión de directores. Nosotros estamos abiertos como lo quisieran ellos llevar. Porque puede llegar un entrenador y decir, no, pues mi autoridad deportiva no puede. Me dijo que no. Y el otro dirá, tal vez que sí. Bueno, tendrán que darle, primero darle una responsabilidad a su coach. Oye, yo te digo que hasta aquí alcanza un ejemplo. Hasta aquí llegamos al presupuesto. No podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Primero lo platican. Oye, no se puede saturar. Pues tendríamos a lo mejor que ahí sí ir hasta una autoridad deportiva. Pero primero estamos aquí. Para eso está la UNEFA. Para eso están ellos. Para eso están sus representantes. Precisamente el reglamento de UNEFA está estructurado de esa forma, en el que la UNEFA es quien administra el deporte de las instituciones, quien administra el fútbol americano. Por eso hay representantes. Por eso hay la comisión técnica. Está todo muy bien. Si le damos orden, está tan claro. Oye, pero es que tendrá que venir el director de deportes. Bueno, pues vamos primero también a legislarlo, donde la autoridad deportiva entra en una sesión, porque para eso hay una representación institucional a la cual se le tiene que dar todo el apoyo que es un representante. El representante institucional es tal cual como se dice, quien lleva la representación de la institución y quien lleva a cuesta de las decisiones que está platicando, tanto con su entrenador como con su autoridad deportiva. Ese es el representante. Y si ya le empezamos a dar orden de esa forma, efectivamente no veo la necesidad de que tenga que venir un director de deportes. Para eso está su representante institucional, para poder llegar y consensar y legislar todo esto. Alfredo, también comentaban, en el reglamento está 30 becas, en el reglamento está 70% de estudiantes representantes de su institución. Pero, decía el coach Altamirano, tenemos realidades diferentes y entonces se puede negociar estas dos con base a esas diferentes realidades. ¿Es así? Sí, correctísimo, correctísimo. Todos los equipos tenemos realidades, bueno, tienen realidades diferentes, porque veo por toda la UNEPA. Efectivamente, todos tienen realidades diferentes. Aquí, efectivamente, como dice el coach Altamirano, todos tenemos que llegar a un consenso general, para precisamente darle una competitividad y una equidad a la competencia, porque si no, pues cada quien va a, vamos a seguir como siempre, cada quien queriendo jalar agua a su molino. Y esto no va a convenir, ya tenemos una experiencia previa, que cuando no se dé equidad, sucede algo. Ya no se puede competir, ya aburren los juegos, y entre nomás vamos a ver ganar a alguien. No, ya tenemos esa experiencia, como dice el coach Altamirano y el sistema que está muy abierto, la que regresó con nosotros, a precisamente cooperar, que esto, ya todos tenemos experiencia previa. Entonces, que ahora sigamos, más que estarnos metiendo el pie, seguir creciendo. Y el coach Altamirano, lo que bien dice, tenemos realidades diferentes. Ahí es donde está la clave, entre ellos, entender sus realidades. Todos tienen que entender sus realidades, a lo mejor uno nos guste o no nos guste, pero pues efectivamente tenemos que llegar a un consenso general, así es donde quiera. Y la mayoría tiene que ganar, lo que diga la mayoría, así se tiene que hacer, así también en nuestro reglamento. Hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero pues tampoco le vamos a poder dar gusto a todo. Si así fuera, no podemos estar en una anarquía que cada quien se mueva por su lado y cada quien tenga su voto de poder. No, no se puede. Entonces, tenemos que llegar a un consenso general, a una equidad, buscar que todos, el TEC está muy abierto a que eso se dé, el sistema TEC, la gente muy abierta para que eso se dé, para que se siga compitiendo. La verdad que la gente que ha venido con nosotros sí está en ese plan de seguir, que esto siga creciendo, que esto sigamos adelante, en lugar de estarnos tropezando y ahora que tú vas y que ahora yo voy, no, para que sigamos creciendo, porque eso tiene que seguir creciendo, no nos podemos quedar aquí en el mismo nivel, vamos a tener que seguir creciendo. Si ellos han logrado crecer de una forma, en lugar de limitarlos, tenemos que ver cómo crecemos como ellos. No, pues que es recursos y yo no los tengo como ellos, no, no todos recursos, hay que buscar cómo hacer lo que ellos hacen también para poder competir. Ese es el ingenio y ese es el trabajo. Si todo fuera fácil, pues bien, pero hay que buscar también cómo crecemos, todas las instituciones tienen que buscar cómo crecer, cómo convenzo a mis autoridades de que ahora me den más recursos, cómo voy y busco apoyos, cómo voy y tienes que buscarle, pero si quieres que todo te llegue no va a ser fácil, eso no vamos a caminar, hay que buscar, hay que ver cómo trabajamos, cómo vendemos nuestro producto, cómo cada institución busca cómo crecer, o sea, están los de los 14 grandes tienen un foro impresionante, todo el mundo quiere ver esos equipos, todo el mundo quiere ver al sistema Tecto, todo el mundo quiere ver a las Águilas Blancas, a los Burros Blancos, a los Pumas, son los que tienen la mayor afición, son las instituciones pilares, el Poli y la UNAM, y quieren ver cómo competir y cómo crecer, cómo llegar a su estadio, que su equipo gane, pero para eso nos la tenemos que ingeniar también, cómo crecer para lo que ellos tienen también nosotros lograr. Si el TEC de Monterrey tiene un estadio, pues por qué nosotros, las ciertas instituciones, cómo le hacen para poderlo hacer. No, pues es que yo no puedo hacerlo y que no tengo recursos. Bueno, pues ya te estás dando por derrotado desde antes, hay que ver cómo crecemos todos, yo para mí es un orgullo ver el estadio de Monterrey, no, es un ejemplo, dice, bueno, qué padre que en México existe algo así, no, y no que nada más vamos a Estados Unidos a ver que nada más existe ese estadio y uno se queda, no, pues Estados Unidos, pues es porque tiene el dinero. Bueno, pues qué orgullo que alguien en México tenga eso, y qué orgullo que alguien otro más lo tenga y que así vayamos creciendo, 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 como decíamos de la repetición instantánea, pues habrá quien lo pueda hacer ahorita, pero todos tenemos que llegar a que se pueda hacer la repetición instantánea, ¿por qué? Para hacer la repetición instantánea se necesita infraestructura, tomas, cámaras, árbitros adicionales, etcétera, etcétera. Pero decir no, no se hace la repetición instantánea porque no se puede, no, hay que ver cómo sí se puede, tenemos que llegar a esos niveles, no, al rato, si no al rato alguien se lo va a poder hacer y ya pasamos a la historia de los que no lo pudimos hacer, no, se tiene que buscar siempre cómo hacerlo. Ahora, esta parte, Alfredo, entonces, ¿vendrán semanas de negociaciones sobre la parte de las becas y lo de los 70 o cómo está en el reglamento se aplica? Ahorita, cómo está en el reglamento, vamos a jugar cómo está en el reglamento, ahorita, ya, estamos a un mes, no vamos a poder establecer reglas nuevas en un mes, no, ahorita, cómo está, se juega, a cómo está el reglamento, así tenemos que cumplir y así se ha jugado siempre, o sea, vamos a jugar como siempre se ha jugado. Lo que sí es cómo ahora vamos a jugar en el futuro, qué es beca para ti, qué no es beca para mí, no es lo mismo beca que becado, desde ahí están estas sutiles, ah, no, es que el principio que dijimos, beca es este, pues se entiende que es becado, bueno, se entiende, pero bueno, ya se llegó a un acuerdo que así es, está plasmado que así una beca es así, todavía nuestros reglamentos tienen que enriquecerse muchísimo en esa forma, tiene que ser muy sensato, hace rato me comentaba un coach, bueno, y si no se cumple y no se juega, pues sí, ¿y dónde está en el reglamento que no se juega? Hay que decirlo tan claro a la comunidad, ¿no? ¿y dónde está que no se juega? Hay que trabajar, aquí el gran problema es que hay que trabajar y para eso están los coaches, para eso estamos todos, porque hay que trabajar, no nos podemos quedar sentados esperando, pues a ver quién nos aplica la ley, dónde se lleva, quién la pone, no, pues hay que trabajar para nosotros ponerla y si hay un hueco, cerrar ese hueco, pero no, si hay huecos en la ley, si hay huecos en el reglamento y hay que trabajar, ¿no? Para cerrar ese hueco, hay que trabajar, no nada más es, pues existe y verlo y luego, y ya, y luego, ¿qué sigue? Pues hay que trabajar y para eso estamos todos acá, para eso, ¿no? Por eso estamos diciendo que somos administrativos del fútbol, los representantes son los administrativos, los coaches, pues hay que trabajar, hay que trabajar todos para que lleguemos a eso. Entonces, si alguien no cumple con el 70% o alguien supera las 40 becas, ¿queda nada más como estipulado que no se cumplió esa parte, pero la competencia sigue? No, 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 como se ha jugado siempre en el pasado, o sea, a ver un ejemplo, habla el reglamento de 40 becas, para poner un ejemplo, ¿no? Para la conferencia, desde ahí hay un pequeño vacío, hay tres grupos, uno de 40, uno de 30 y otro de 30, ¿no? El de, dices, bueno, dice que el de arriba es el de 40, bueno, vamos a dejar que así fuera el de 40, bueno, si son 40 becas, ¿y qué hacemos? ¿Son 40 becas o 40 becadas? Desde ahí hay que legislar, ahorita como lo tenemos que es dejar jugar, pues si se habla de 40 becas, pues si las tienen, los equipos si las tienen, los techs si tienen 40 becas, no estamos hablando de 40 becas, así de simple, ¿no? Estamos hablando de 40 becas, las 40 becas te las presentan y están cumpliendo con el reglamento, ¿no? En el porcentaje de jugadores te presentan tantos porcentajes de sustentación y lo haces. Aquí lo que se les conmina a todos, a todos los coaches, y esa es la razón de trabajar, y reitero, hay que trabajar, los coaches son los que tienen que trabajar y hay que legislar, ¿por qué? Un ejemplo, bueno, si hacemos nuestro registro al cuarto para las 12, pues verás que es imposible en un momento dado encontrar, hay que empezar, hay que, ¿sabes qué? Se para esta semana, ustedes como medios se para esta semana, porque se van a analizar tales rosters, dices, oye, qué informalidad de la UNEFA, ¿no? Pero si también no nos ayudan, aparte de ellos, la carta administrativa, los que hacen los rosters, los que suben documentos y eso, que eso es lo que hoy les conminamos a que se hiciera, pues tenemos que seguir trabajando, hay que trabajar, hay que, hay, para poder regular, tienes que tener, ¿qué vas a regular si no tienes algo que regular? Si no tienes un documento regular, ¿cómo lo regulas? Sí, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, pero pues que todos cooperen para esta situación, pero ahorita se sigue trabajando como está, lo que sí se llevan los coaches de trabajo, obviamente, ¿qué avance vamos a dar al reglamento el día de mañana? Porque no se ha dado avance, porque se había perdido la comisión técnica, o sea, se han perdido los trabajos de la comisión técnica, que por eso digo, hoy fue muy exitoso esa parte, porque ya los coaches vuelven a traumar esas funciones, se nombra coordinador y ya tiene cada conferencia, hay un coordinador general que es el coach Arate, pero el coach de los 14 grandes es el coach Horacio, que tiene el conocimiento tanto de trabajar en la escuela pública como en el haber trabajado en la escuela privada, universidad privada, tiene el conocimiento de haber viajado a hacer campeonatos mundiales, etcétera, etcétera, tiene el conocimiento de tener alumnos de un lado y de otro, entonces va a ser un buen guía para saber qué es lo que conviene, qué no conviene, es bien fácil decir, ¿sabes qué? Son estudiantes, ¿no? Sí, pero cada, como bien dijo el coach, me dice, somos realidades diferentes, yo tengo a mis estudiantes en un dormitorio privado aquí a un lado de mi campo, nomás se atraviesan, entrenamos, lo cito a la hora que sea, y las escuelas privadas tienen otras realidades, el joven tiene que trasladarse desde X, tiene que estudiar, o sea, son realidades diferentes, que reitero, ese es el trabajo que tienen que hacer, cómo nos vamos a coordinar, y así cada conferencia tiene su propio coordinador y su propia necesidad y su propia realidad, y eso lo van a tener que hacer, por eso te digo que es exitoso esto, porque ya está hecho, malo es como siempre estaba, pues no lo hacemos y a ver quién lo jala y a ver a quién le echamos la culpa, no, hoy ya son los coaches los que saben que van a tener que trabajar para eso. Finalmente mencionabas lo de repetición instantánea, ¿en qué terminó entonces todo esto? Pues habrá quien lo pueda hacer, no, ahorita no es obligatorio, habrá quien lo pueda hacer, habrá quien no lo pueda, son recursos a final de cuentas, de por sí en este momento muchas instituciones te piden, pues que están en reactivación económica, muchas universidades ahorita, dame chance que me reactive, la pandemia se me pegó, la matrícula está baja, etcétera, etcétera, los presupuestos de las públicas también han sido ajustados en muchas instituciones, no es tan fácil decir, ahora para tener, para que se entienda por qué recursos, tener tres árbitros más te cuestan, tener tantas cámaras más te cuestan, de por sí hay problemas todavía para que se incrementen la cuota en los árbitros que ahorita tenemos que nada más participan ocho en campo y a veces llevan sus cadeneros y se les tiene una cuota reducida, ahora sabes que incrementarle la cuota, porque vamos a tener tres árbitros más, cuatro cámaras más, producción diferente, son recursos, entonces pues ahorita lo que los puedan hacer, pero que sí tenemos que lograrlo, sí, tenemos que buscar cómo buscar más recursos, más apoyos, todo lo van a hacer, pues si quieren de verdad seguir creciendo, si nos quedamos ahí vamos a… el que se para, se estanca y desaparece, entonces tenemos que buscar cómo crecer y hay equipos que nos están enseñando cómo están arriba, por qué entonces no buscar cómo crecer, yo digo si el que está arriba lo logró, por qué muchos no lo van a lograr y hay muchos equipos como los pilares del fútbol americano, que es la máxima afición del fútbol americano, como es el Politécnico, pues tienen todo ese apoyo, también sus instituciones tienen que buscar y ellos cómo buscar que todos sus directores se fijen en ellos, cómo apoyar más a su comunidad, todos buscamos mejores cosas y un ejemplo, voy a poner aquí que me viene a la mente muy rápido, pues a lo mejor si no quiero tener una computadora, pues no tendría una computadora, pero hoy casi todas las universidades se preocuparon por tener internet, por tener que sus estudiantes estudien en pizarrones digitales, cañones, etcétera, hoy ya se da mucha instrucción, mucha docencia a nivel digital y si las instituciones no se preocuparan por esa parte, pues seguiríamos escribiendo con gis y borrador en el pizarrón y hoy ya cuántas instituciones públicas están desarrollando todo esto, porque sabemos que es el mundo que viene, entonces también las instituciones creo que se van a fijar en todo esto y van a seguir buscando cómo crecer, aquí es buscar siempre cómo crecer, cómo hacer cosas mejores, ese es mi interés, que esto siga creciendo, que seamos día a día más, pero si nos quedamos vamos a hacer el fútbol, pues hay un fútbol muy pequeño y eso no creo que sea sano para nadie. Alfredo, muchas gracias y éxito en esta temporada. Gracias a ti Gaby, gracias como siempre por difundir el fútbol americano, porque gracias a ustedes es como podemos tener hoy, que mucha gente conoce a los jugadores, a las instituciones, gracias a gente como ustedes, porque también hay que decirlo, la TV abierta, muchos medios se olvidaron del fútbol americano y eso está hoy difundido por ustedes, por aquellos que creen en el fútbol americano, quienes quieren el fútbol americano, quienes quieren difundirlo y se debe gracias a ustedes. A veces las televisoras grandes y eso sabemos que no les interesa a otro tipo, son más comerciales y gente como ustedes es como se puede dar a conocer a las instituciones y hasta a los jugadores que hoy ya muchos conocen, mucha gente, pasaron grandes jugadores en muchas instituciones y no los conocieron. Hoy gracias a ustedes, hoy se conocen más. Muchas gracias Gaby. Gracias. Gracias Alfredo. No de qué. Gracias Miguel. Gracias.